Rebeca, nueva apertura en calle Delgado Serrano 5. Seguimos vistiendo a nuestras chicas curvis con las últimas tendencias en tallas desde la 44 a la 70. Una variada selección en vestidos, pantalones, camisas, calzado, así como una amplia gama en complementos. Porque la moda no tiene talla. Rebeca en calle Delgado Serrano 5. Visítanos y lo comprobarás. ¡Gracias!